¡Ey! Es una noche muy especial Cada uno tiene su camino Él tiene el suyo, yo tengo el mío Y le hemos escutado hoy Juan Jesús Armanta y Jaro Cueva Para traeros un cachito de rocío aquí Para que disfruten ¡Olé! ¡Olé! Estos son los mandamientos Para ser buen rociero El primero No te hace falta sombrero Pa' querer a la señora Y si tu padre es rociero Tráetelo hasta última hora Es importante el segundo Aquí no vale el dinero Se puede ser vagabundo Y ser el mejor rociero Que haya nacido en el mundo Dice el cuarto Que es montarse en un caballo Y tener los pies en el suelo Y no burlarse del llanto De los buenos rocieros El quinto es el más sencillo De una bota en la marisma Bautizar a los chiquillos Y radiante de alegría Beberse el resto del vino El sexto tenlo presente Si esto no te gustara No critiques al que lo siente Pa' eso te guías en tu casa Que aquí lo que sobra es gente ¡Olé! El séptimo es el más claro Son muy pocos siete días Pa' medir a un rociero La fe es una romería Que dura todo el año entero El octavo No importa que vayas río Y con ella te emborrachas A la virgen del rocío A la virgen del rocío Le gusta verte tu cara El noveno es adorarla El décimo venerarla Y desardando el sendero Hacer cuentas pa' tocarla Y ahí Compadre Ahí se ven los rocieros ¡Olé! 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 Y por cumplir el tercero ¡Olé! Ayuda si la hace falta De noche duerme en el suelo Y su carreta en mi casa Ese Ese ¡Olé! 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 ¡Olé lo guapo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos, vamos! Tiene mi cuerpo en el monte, bolas de la mar en carne. Tiene mi cuerpo en el monte. Tiene mi cuerpo en el monte, para navegar cantando desde la cinta roción. Para navegar cantando desde la cinta roción. Y se pierden con los ojos de su virgen de Rocío. Y se quedan saltando, ya se puede acabar. Que vuelva a seguir. ¡Olé! ¡Olé, hijo! Lo suwo, xndro, jndro, jndro, gndro, caber, jndro, veno, jndro, caberme. Que esto ya no es lo que era, a mí me ha dicho la vida Que esto ya no es lo que era, que queda muy poca gente con esencia rociera También me ha dicho la vida, me ha dicho que no soporta Que vengan a la ardera y que se tomen dos copas y sorrientes y a verlas Soy rociero de siempre y no soporto a la gente Que solo viene a la muera, si quieres enviar a mí Si viene que sea a verlas Yo pensé que en esta vida nunca me iba a enamorar Era su primer camino, era en la primera parada En la primera parada Y me dijo un mojito, vengo a ti y caramba Y yo teniendo caballos, ¿quién no le decían nada? Le di el estribo, le di la mano y se jactó de cantar La voz de mi novia Olé 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 Se enteró la macarena y la ha dicho al gran poder y la ha dicho al gran poder se enteró la macarena y la ha dicho al gran poder yo tengo que ir al rocío primo mío y cruzar el quemapié y cruzar el quemapié con los ojos doloridos y zapatillas de parto ay que la viña del rocío viera verme todos los años el viernes santo y en la campana te esperas y en la campana te esperas y en la campana te esperas el gran poder del tío de corto y la gitana la esperanza al monteño hoy vengo a verte rocío al monteño abre la puerta al monteño abre la puerta que la gente no ha venido que la ermita está desierta y el corazón sí conmigo no tiene ganas de huelga de mitona del pueblo mío como era tan rocío él a hijo tu madre saío ahora mi gaverás te la viña el vocío ¡Gracias!